ya estamos de vuelta con tu programa propiedad de Cristo en el segmento los niños predican señores aquí estamos gozosos siempre la gente cuando estamos en los conciertos nos habla mucho de los niños los momentos que lo hemos traído y bueno decidimos hacer este segmento Dios mediante lo vamos a tener muy a menudo aquí y es con nuestros niños Gypsy y Matthew porque hay que comenzar dice la palabra instruye al niño en su camino bendito sea Dios y cuando esté cuando esté grande no se apartará de él bendito sea Dios así que vamos a darle la bienvenida a Gypsy y Matthew bienvenidos mis niños en este segmento los niños predican cómo se siente Matthew y Gypsy bien bien qué bueno qué bueno bueno pues este segmento se llama los niños predican y tú nos trajiste una cita bíblica hoy Matthew ¿cuál es tu cita bíblica? primera de Juan ¿cómo dice? primera de Juan cuatro cuatro ocho Dios es amor Dios es amor un aplauso que lindo Gypsy y tú nos puedes explicar por qué Dios es amor porque nos ama a todos muy bien Matthew y por qué Dios nos ama a todos porque dígame dígame a ver por qué Dios nos ama a todos porque Dios mandó a su hijo a morir a morir pero pero y qué pasó con Jesús nosotros muy bien y Jesús se quedó en la cruz sí sí resucitó ah ah bueno pero un aplauso muy bien qué bueno y qué ustedes les recomiendan déjame acercarme más qué ustedes les recomiendan a todos los niños que en este momento los están viendo a través de su televisión que necesitan predicar y hacer lo bien para Jesús amén qué bueno muy bien y qué es hacer el bien para Jesús por hacer el bien y hacerlo bueno y hacer las cosas buenas qué bueno y tú Matthew qué nos tienes que decir que a los niños les tienen que hacer orar para Jesús qué lindo mi amor bendito sea Dios una preguntita una preguntita chicos Jesús se portaba bien con su mami sí ¿eh? sí se portaba bien con su mamá y le daba cariño sí ah pero muy bien y con su papá también ah pero muy bien y qué le tienen que decir a los niños que están en su televisor que se porten bien con Jesús muy bien y con su papi con su mami bendito sea Dios pues yo quiero entonces que en este momento ustedes oren que oren por todos los niños que lo están viendo y por sus padres por toda la familia y que oren también por cada uno de nosotros por los velos y los calderones también por nuestra familia bueno pues péguense el micrófono muy bien y vamos a orar ustedes allá en sus televisores cierren sus ojitos hola y porque en este momento Gypsy y Matthew van a hacer una oración y luego nos vamos con un video que tenemos por ahí de algo que sucedió en California bueno pues en este momento vamos a orar Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús es tu bendición para que nunca caigamos sin ninguna expectación y miedo del mar porque me abandonaste siempre estaré contigo aunque muera no muera aunque tenga difíciles carreras yo siempre estaré contigo amén amén Gypsy Matthew hay muchos niños del colegio donde ustedes están que ven a propiedad de Cristo TV y en este momento los están viendo y tu profe un saludo para tu profe un saludo un saludo para su profe y sus compañeros profe te mando un saludo con mi cariño con todo mi amor te lo debo este video ¿cómo se llama tu profe? ay que lindo tía Mara y tía Ana ay que lindo y tú Matthew a ver ¿a quién le quiere mandar un saludo? tía Cindy y tía Lucía bueno muy bien bueno pues muchas gracias bueno pues señor director en este momento despedimos este segmento tan hermoso que nos hemos llenado de la presencia de Dios dice la palabra dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan porque de ellos es el reino de Dios nosotros como padres nos sentimos muy orgullosos de ver los frutos que Dios ha puesto a través de nosotros así que esperamos que ustedes también sigan el ejemplo y que enseñen a sus niños lo que es la palabra de Dios vamos con un videito que tenemos por ahí y cuando regresemos seguimos con el contenido de Propiedad de Cristo te ves bye hermana amiga quieres aprender a amarte y a valorarte como Dios desea que tú lo hagas quieres descubrir el gran poder que Él te ha conferido a veces piensas que vives tu vida demasiado deprisa que se te va sin detenerte sientes que te falta paz si te has identificado con algunas de estas situaciones tengo para ti una invitación especial el próximo 30 de junio presentaremos el seminario vivencial de otra mujer este seminario tiene como objetivo transformarte en una mujer de visión desde la fe dotándote de herramientas que te permitan transformar tu vida y fortalecerla nosotras queremos acompañarte a enfrentar todas las necesidades y los desafíos que enfrentas como mujer la cita es el próximo 30 de junio agéntalo allá te esperamos saltando y la luz ¿dónde están las luces? la luz arriba la luz la luz vamos a prender la luz se dice enamorado de Cristo sigo yo vivo con la gracia que me dio enamorado de Cristo sigo yo vivo con la gracia que me dio ay Dios ay Dios papá Dios perdida en el pecado estaba yo vino Jesús Cristo y me salvó perdida en el pecado estaba yo vino Jesús Cristo y me salvó enamorado 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 ¿dónde están las luces? las luces enamorado enamorado arriba 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 saltando 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 Saltando, salta, brinca Brinca, salta, brinca Y una bulla Colombia, México Enamorado de Cristo sigo yo Vivo por la gracia que me dio Enamorado de Cristo sigo yo Vivo por la gracia que me dio Enamorado, enamorado, enamorado Revolta Enamorado, enamorado, enamorado Enamorado, enamorado, enamorado Revolta Enamorado, enamorado, enamorado Y aficial En Santo Domingo Decimos Aficial Sofogado Pero por Cristo Pa' Colombia me voy México Salvador Nicaragua Digo Eso Cuando solo y triste estaba yo En su gozo amor me enamoró Cuando solo y triste estaba yo En su gozo amor me enamoró Enamorado, enamorado Enamorado y revolucionado Enamorado, enamorado, enamorado Enamorado y aficial Y con la mano arriba la vueltecita de la victoria Enamorado, enamorado, enamorado Enamorado, enamorado Enamorado y revolucionado Enamorado, enamorado, enamorado Enamorado y aficial Enamorado, enamorado, enamorado Enamorado y revolucionado Enamorado, enamorado, enamorado Enamorado y aficial Venezuela Con la forma, con la forma Enamorado de Cristo sigo yo Vivo por la gracia que me dio Anciano de Cristo sigo yo Vivo por la gracia que me dio Enamorado de Cristo sigo yo Vivo por la gracia que me dio Enamorado de Cristo sigo yo Y sigo Enamorado, enamorado Como dice California Enamorado, enamorado Enamorado y amnistado Enamorado, enamorado Enamorado, enamorado Enamorado, enamorado Enamorado, enamorado Enamorado, enamorado Enamorado y amnistado A presión de sangre fui comprado yo Enamorado Vivo por la gracia que me dio Enamorado En este lugar el poder de Dios Señores, bendito sea Señores, aquí estamos en vivo Gozándonos Enamorados Bendito sea Dios Bueno señores Agradecer por su audiencia Bendito sea Dios Sintonía de cada jueves Por su sintonía de cada jueves Mucha gente escribiendo Mucha gente también A través de Instagram Estamos en vivo Saludos Nuestra gente de Instagram En el asunto de Instagram Arroba propiedad de Cristo Sí, pero lo nuevo de Instagram Ahora señores Lo nuevo Instagram Ha lanzado una aplicación Que es Instagram TV Donde usted puede Entrar al canal de propiedad de Cristo Y ver todo lo que está pasando aquí De manera orgánica Sin filtro Sin filtro Sin bache Si pasa algo por afuera Si alguien No, todo orgánico Señores, miren Yo quiero agradecer Este La invitación que nos hace La parroquia Nuestra resurrección Del Señor La capilla San Pedro Apóstol Estaremos este sábado En concierto Pro recaudación De fondos Señores En la capilla San Pedro Apóstol Esto es En nuestra zona de Herrera Así que No sé si Pueden acercar Aquí el afiche El afiche está en pantalla Ah, pero señores Ah, pero esta gente Están activos Ah, no Yo les voy a enseñar aquí Porque ahora con las redes sociales Uno tiene todo Bueno, pues Ahí estaremos Este concierto Sábado 23 de junio A las 7 de la noche Contribución 100 pesos por persona Contacto 809-937-4312 Carretera en Gombe Al lado del Play Santo Domingo Oeste Así que ya saben Así que Fiestas patronales 2018 Parroquia Nuestra resurrección Del Señor Todo en Gombe No se pueden perder Esta fiesta Y vamos a aprovechar Señores Para avisarles Nuevamente Que este 30 de junio Vamos a estar En Acropolis Center Con este evento De mi querida Selene Mota Te honro mujer Este evento Ha sido creado Con una Gracia de Dios Con una visión De Dios De exaltar A la mujer La esencia De Dios En la mujer Esa mujer Que ahora mismo Como está viendo Su televisor Si te sientes Identificada Con esta palabra Si has perdido La esencia De Dios En tu vida Este evento Te honro Mujer Viene para complementarte Para hacer encontrar El eje Que perdiste Para que reconozcas La dignidad De mujer Que Dios 4127 Si no te dio tiempo A anotar Mi número De teléfono Lo voy a dejar Ahí en la recepción Para que me llames Tengo boletas Con descuentos Para Niki Así que las que van Con Niki Señores No se pueden perder Yo estoy muy contento Por este evento Sobre todo Porque mi hermana Selene Como nosotros Le decimos Cariñosamente Honey De verdad Que tiene un talento Increíble Y que estuvo Con nosotros El pasado jueves Amén Tiene un carisma Y un don Maravilloso Que el Señor Le ha regalado Y que bueno Que el Señor Haya puesto esto En tu corazón Y tal vez Es el tiempo De Dios Para comenzar A predicar Y a dar Eso que Dios Te ha dado Recuerdo Esos momentos Cuando inició Propiedad De Cristo Que iba con nosotros A evangelizar Por las calles En las cañadas Que íbamos Casa por casa En los autobuses A los barrios Más necesitados Donde quiera Que el Señor Nos mandaba A los pueblos Y de verdad Que Dios Te usa mucho Te va a ir Muy bien En este evento Y yo sé Que muchas mujeres Que nos están viendo Van a estar En este encuentro Te honro Mujer Bendito sea Dios Tenemos tiempo Para recibir llamadas Señores Que tiempo nos queda Esto es en vivo Estamos en vivo Díganme Que tiempo nos queda Bueno pues Vamos a poner Los teléfonos En pantalla Para recibir llamadas Para escuchar Bendito sea Dios No Ni siquiera una llamada Bendito sea Dios Pues se la debemos Para el próximo jueves Así es Esa llamadita Porque el tiempo Se nos ha ido rapidito Si no Y antes de irnos Yo quiero agradecer Inmensamente A mi querida Mercedes Álvarez Del Salón Mercedes Que siempre me pone Bella Preciosa Arregla mi pelo Arregla mis uñas El Salón Mercedes Está en la calle Guayubín Olivo Número 10 Agrega al Salón Mercedes En las redes sociales Como arroba Salón Mercedes 01 Así que si ustedes Siempre me ven Con este pelo Bien arreglado Es gracias A mi querida Mercedes Así Un look bien natural Bien divertido Un poco de clasado Por favor Si a propósito Un look bien natural Miren que bonito Que suelto Amén Oramos por nuestra Hermana Mercedes Para que el Señor La bendiga Extienda su mano Sobre ella Amén Y que tenga pronta Mejoría Así que la gente Que conoce A nuestra querida Mercedes Que la pongan En sus oraciones Para que ella tenga Pronta mejoría Está atravesando Un momentito de salud Pero el Salón Sigue full Ay sí Ay Dios mío Ese Salón full Mercedes está en cama Pero ahí están Sus muchachas Atendiéndola Así que vaya Al Salón Mercedes Señores gracias Se acabó el tiempo Quisiéramos seguir hablando Señorita voz Ay Dios mío Agradecer a nuestra Señorita voz Richini Veras Que así la hemos bautizado La Señorita voz Que voz más preciosa Para la gloria de Dios Nos damos el lujo De que sea nuestra voz En off Aquí en Propiedad de Cristo TV Niki Despira Señores muchísimas gracias Por seguir a Propiedad de Cristo Cada jueves De verdad que desde nuestro corazón Le agradecemos su sintonía Agréguenos en las redes sociales Arroba Propiedad de Cristo Y agreguen el programa Como Arroba Propiedad de Cristo TV En Instagram y en Facebook Que el Señor les bendiga El sábado parroquia Nuestra resurrección del Señor Muchísimas gracias Por estar en sintonía Una vez más con nosotros Aquí en su programa Propiedad de Cristo Muchas bendiciones Y nos vemos el próximo jueves Subtítulos en el canal Subtítulos en el canal Gracias por ver el video